¿A quién vamos a engañar? En este movimiento experimental que estamos haciendo hoy hay formas que no pueden variar. Y usted vio ya en los adelantos de video de lo que estaré tratando. Entonces, por favor, no quiero asuntos pendientes y recibo a protagonistas masculinos de esta historia. Bienvenidos a la esquina de 23 y M. Carlos Solar, Tulio Marín y Teherán, acompañados de Darío y de Sofía. ¡Bienvenidos! Yo sé que tú viniste con los niños para calmar, para calmar los criterios. No te besé a ti, Teherán, no te besé a ti, Teherán. No te besé a ti, ni a Darío hermoso, ni a Sofía. Un beso. No me acerco a Darío porque hay un poco de frialdad y ya sabes, conversar con ustedes. Bueno, hace poco estuvo Tamara aquí y me decía que no es una novela feminista, es una novela para la equidad, justo. Y ustedes tres interpretan personajes masculinos con serios conflictos. O más bien, conflictos que atañen al género, definitivamente. Bueno, hay que decir que invitaron a las mujeres primero. Y no es una novela, porque las mujeres vinieron primero, ¿por qué? No sé. Cuénteme de la experiencia de la novela cuando recibieron estos personajes y los conflictos que están defendiendo cada uno de ustedes. Es la primera vez que me toca un personaje negativo en la televisión, lo he hecho en el teatro, pero en la televisión no me había tocado. Sí, siempre han sido personajes nobles. No, no me había tocado. De hecho, cuando me llegó este personaje a mí no me gustaba, no me gustaba. Pero yo estaba viviendo fuera y tenía mucho deseo de hacer algo y Gía, bueno, se maneja mi nombre y Gía dice, llámen a Carlito. Y le dicen, pero Carlito no está aquí. Y Gía dice, pero llámenlo. Y fue mágico, porque yo estaba esperando esa llamada y al momento dije que sí y vine a hacer la novela. Incluso no gustándome el personaje cuando lo leí, no me gustaba. Yo decía, yo voy a hacer el malo, yo decía hacer el malo. Y no le veía sustancia. Y ahora el resultado me ha sorprendido mucho, 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 mucho. La gente me está odiando y estoy adorando que la gente me odie. Rolando fue un personaje que a mí sí me flechó de un principio. Me encantó Rolando. Todo lo que tiene que ver con el personaje. Tuve la oportunidad de trabajar con actrices excelentes como Maciel Dueña, Lili Berges, la propia Gía. Y veo que la gente ha asumido Rolando con una empatía que me tiene muy, pero muy contento. Porque vuelvo y repito, estaba muy encasillado yo en los personajes negativos. Y Felo confió en mí y dijo, no, vamos a hacerte otra imagen con Rolando. Y se lo agradezco mucho a él, a Tamara. Y estoy muy contento con lo que está pasando con Asuntos Pendientes. Dice que está diciendo una cosa, no has hecho personajes negativos. Es decir que tú estás claro que el conflicto que tú estás teniendo es perfecto. No, es muy positivo. Es muy positivo. Es lo que me estás queriendo decir. No, es que él está ahí, en una disyuntiva. No, hablando... Pero es bueno, pero es bueno Rolando, Rolando es bueno. Algo que te quería decir, que yo intenté hacer un tipo que tomara malas decisiones, un hombre que se equivocara, pero nunca fue con esa idea de ser el malo maloso. Porque también afortunadamente, aunque aquí trabajamos, por supuesto, el género en la telenovela, que lo sabemos y que el espectador le gusta mucho y disfruta las historias que además atañen a nosotros los cubanos, también tenemos otras formas de manifestarnos en la vida. Pero sabes que hay malos, que desde que tú los ves, tú dices, este es el malo. Sí, por el esquema, por la cosa, por el cliché que también se maneja. Yo traté de que no fuera por ahí y lo que ha pasado es que, yo no sé, salió más malo todavía. Y Teherán cuando lo recibí aquí decía, vino con los niños como para decir, caballero, yo no soy tan terrible como piensan. Parece una cosa al principio, después va transformándose y creo que la gente va a disfrutar mucho. Esto es una tortura un poco. No, eso es para que sepas lo que siente tu esposa cuando tiene que atender a los niños. Bueno, mira, nada, eso que decía, está lleno de sorpresas. Él va transformándose y como dice la gente, no, las apariencias engañan. Al principio parece una cosa y ya la gente se va a ir dando puertas. Ya corto, tranquilo. Ahora mismo allá arriba Michelle y Gallego dijeron, ¡ay, la balita! Espérate, chico. A ver, bueno, nada, lo que decía. Ven, Darío, acuérdense que no es una novela feminista, pero las mujeres tenemos muchos poderes. Darío, ven acá. Ay, mi madre. Ven acá, mira la bandera. Entonces eso, va pasando el tiempo, van pasando cosas y se ven un montón de aristas muy humanas del personaje. Creo que eso es lo más rico que tiene. Claro, lo que también es que van por 50 capítulos ya a esta altura, quedan pocos, la historia ha avanzado y la gente está enamorada de las historias. Yo creo que la novela tiene una cosa muy, muy, muy positiva que debe tomarse en cuenta en todas las producciones de nosotros, lo que es dramatizado este género de telenovela. Podemos tener todas las intenciones de que sea educativa, que transmita buenas ideas, pero está hecha para entretener, para un horario preciso y a veces nos falta eso en las telenovelas. Es un género que tiene sus características, está cercano a un melodrama, tiene determinados ABCs de su propia dramaturgia y creo que en ese sentido la novela ha logrado en principio enganchar a la gente. Por eso se acaba el capítulo y la gente se queda esperando que va a pasar. A mí me recuerda las novelas de los años 80, ligeramente. Hay, tú sabes, ¿no? Estas novelas como estas que están poniendo de hoy es siempre todavía, la séptima familia. Ah, sí, que la gente está agradeciendo volver a ver esas historias. La cuestión de basar la trama de la novela en una profesión determinada, en una fábrica. Eso fue bueno, ubicar a todos los personajes en un mismo entorno. Caballeros, ¿y las experiencias que están viviendo en la calle? Ah, yo estuve en Guantánamo hace unos días y uno tiene que recorrer en carretera el país, por supuesto, y es un fenómeno, un fenómeno lo que está pasando con asuntos pendientes en las provincias. Un fenómeno. La gente está súper enganchada, además agradecida de esta telenovela y te digo, nosotros estábamos acostumbrados, cada vez que uno está en escena, está en pantalla, el calor del público siempre lo siente, pero lo que está pasando con asuntos pendientes realmente es un fenómeno, hay que decirlo así. En este tiempo de la tarde ya conversé con los actores protagonistas de las historias de asuntos pendientes. Carlos Solat, Tulio Marín y Teherán acompañados de, mira la cara que voy a poner, mira. Los dos sectores. De Darigo y de Sofía. Pues gracias por llegar y como ha sido una novela, o he estado, es una novela que ya saben que habla de la equidad y ustedes son personajes masculinos con cierto conflicto, del lado de allá, mira quien tengo, vocal luna, mujeres todas, pesadillas, quiero que tengan hoy, desde esta dirección. El 23 y M porque es aquí, gracias por llegar y era para que la gente lo viera.